hola amigos del canal de kikis torres me encuentro aquí en restaurante sol y luna pues estamos en la ruta recreativa aquí en la ciudad más vaquera de méxico pues hasta mis espaldas está la camioneta de cuernos chuecos que se va a cabo ya dentro de esta semana que está por venir pues los días 19 y 20 de mayo en la plaza de todos sermita en punto de las 8 de la noche pues bueno hasta estos momentos están bajando un toro que va por nombre el brazo armado de la ganadería santa fe bueno desconozco a ella pues nos instante más van a ver es uno de los toros que bueno me han comentado que estará en la ronda corta no sé si lo montaría un gringo un brasileño un mexicano este pues en unos instantes más arrancará la exhibición pues dijeron que iba a ver todo serreparo pero siempre hay un solo toro y ni se les ocurra tocar ni que los perros lo provoquen porque este toro es capaz de que se se vaya a escapar y no para qué quieres no ni dios lo amane bueno nos vemos al ratito ok chao